¡Gooooooool! Parte del espacio donde todos tienen tribuna Un programa para los hinchas Hecho por hinchas Bienvenidos todos, aquí comienza Tribuna Roja Bueno, los ambos concursos que lanzó el Movimiento Autónomo el día viernes 18 en la librería que leo, se tratan de Centenario en Cien Palabras que busca recopilar cuentos, relatos, experiencias de los hinchas para crear posteriormente un libro que va a ser en este caso entregado a los primeros 50 que se han seleccionado por un jurado de lujo Felipe también estuvo ahí No, no, no pero es que concuerdo con los dos un jurado realmente de lujo, Cristian Jurado de lujo, ¿cierto? Podemos nombrarlo brevemente que está Pablo, que es escritor ñuble encino Cristóbal Briceño, que es letrista, cruzado y vocalista del grupo musical Hace Falso ¿Le gusta a ustedes? Cristóbal Briceño es el cantante ahí de la banda que telonea la cortina de una conocida radio que todos saben cuál es pero no vamos a hacer publicidad gran, gran ahí cantautor, Cristóbal Briceño igual que Pablo, ¿verdad? Pablo Abillos, un gran poeta local, ¿verdad? Claro Nicolás Vidal, que es el jefe de la revista De Cabeza, De Cabeza.cl Danilo Díaz, que es premio nacional de periodismo hincha Puma y Eduardo Sacheri, que es hincha independiente, escritor, sociólogo y por supuesto es un reconocido Diablo Rojo Diablo Rojo De Argentina Allén de la cordillera diría Cariñoso Como te decía Cristóbal jurado de lujo Cristian y puedes contarnos más de lo que se dijo ese día que tuvimos también a un histórico yublense como lo fue Ari Reyes fue una gran una grata conversación con un personaje muy simpático como lo es Ari Reyes una cosa tan solo por acotar tengo entendido que fueron varios medios pero aún así de todos los medios que fueron casi ninguno le dio cobertura fue un saludo a la bandera más que nada ir allá si, revisamos incluso la prensa el día sábado porque esto fue el día viernes tampoco estaba muy especificado así que o no Cristian yo revisé por lo menos un diario no sé cuál el otro claro un diario sacó una notita ahí en el pie de la página y como te decía ¿qué podemos rescatar de esa declaración ahí del mismo Ari Reyes y de Pablo porque de verdad estuvió sabrosa y nos contó desclasificó también anécdotas y también descontento de él después de su paso por Nubulencia por el tema de algún problema problemita pequeño con la dirigencia alguna cosita así que pudimos escuchar el día viernes para cerrar brevemente lo que era el concurso la recepción se extiende desde este 18 que ya pasó el viernes hasta el 14 de mayo vía correo pueden encontrar todos los detalles también en Nubulencia Autónomos punto CL lo que decía Felipe con Ari Reyes que estuvimos comentando y preguntándole también pie con una anécdota y también con su relación con la dirigencia en este caso cuando fue sacado prácticamente y fue a parar a Curicó también nos contaba de la experiencia cuando llegó a Curicó sus compañeros en este caso le decían que ese partido el mítico partido lo jugaban dopados bueno sí así lo dijo el mismo Ari Reyes un tipazo hay que decirlo que ahí estuvo compartiendo con nosotros que decía que jugaron dopados pero el mismo señalaba que nunca fue bueno para la pelota como se dice en el barrio nunca fue un dotado técnicamente pero corazón y garra y empuje sí tenía realmente un nublencino de fuerza y valor de Tomo y Lomo muy simpático por lo demás reitero que estuvo compartiendo con nosotros igual se ausentaron algunos invitados pero ahí Ari Reyes estuvo compartiendo con el movimiento autónomo nublencino de fuerza y valor gran acogida de parte de los asistentes también que eran civiles como se dice así que una bonita experiencia para participar porque ahí por lo que sabía Cristóbal Catejo quería también mandar su cuentito ahí participar porque igual tiene pros el muchacho así que que lo sepan ahí en el nuestro querida audiencia Cristóbal Catejo tiene pros y tiene como dirían en un canal de televisión tiene trampo para cazar ratones no sé Felipe yo sabía que el que tiene verso ahí es usted si no hay que recordar ahí a toda la gente que usted le manda saludos cada vez que transmitimos los partidos pero bueno eso es harina de otro costal vamos chicos entonces a revisar no sé si ya tienen ahí los datos a mano para revisar todo lo que fue el fútbol de las inferiores de Newblense no sé si Cristian ahí usted tiene los datos a mano acá los tenemos cosechó Newblense en este caso la sub-19 sub-17 2 victorias y un empate jugando con Rangers en este caso la sub-19 resultado de Rangers 1 2 Newblense con goles de Gonzalo Salcedo y Sebastián Herminda la sub-17 Rangers 1 Newblense 1 gol de Benjamín Cadiz sub-16 Newblense 3 Rangers 4 con goles de Newblense Jaramillo Martínez y Pinilla y la sub-15 que ganó 3 goles a 0 frente a Rangers con dos goles de Benjamín Bustamante y uno de Héctor Sepúlveda así es bueno ahí todo lo que ha sido el que hacer cierto de los elencos inferiores cierto ahí las menores mejor dicho de Newblense que se va también se está ahí rehabilitando para poder lograr pasar a las temporadas que a las post-temporadas que siguen queridos amigos recordar tan solo que la próxima fecha que se viene se viene bastante interesante porque Newblense que viene con este envión anímico de haber ganado cierto ahí en el estadio municipal de Maule a Rangers de Talca por lo menos la sub-19 la próxima fecha se enfrenta al elenco de Curicunio veremos también ahí si Tribuna Roja va a estar cubriendo el partido en vivo y en directo de la sub-19 aquí en Chillán y si lleguéramos a estar como no la exclusiva seríamos el único medio cubriendo ese trascendental partido como se dice en los inferiores es un partido de chiquitito que no se puede perder Sebastián ¿qué opinas tú de este momento de Newblense que tuvo un renacer futbolístico en esta última jornada? así es Felipe a gusto escuchar buenas noticias de las inferiores por lo menos alguna parte o alguna categoría que alegra a los hinchos de Newblensinos y el trabajo que se viene haciendo como ustedes pudieron cubrirlo hace un sábado atrás es bienvenido porque es darle cabida al fútbol joven es darle cabida al futuro de Newblensinos entonces el esfuerzo que estamos haciendo como programa y los mismos jugadores muchas veces no se sabe el trabajo que se lleva en la inferior entonces bueno saberlo y tenerlo en conocimiento para toda la gente que nos escucha así es queridos auditores recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales búsquennos ahí en facebook somos sin lugar a duda la comunidad sobre Newblense y respecto a algún medio de comunicación más grande hay otras páginas que quizás tienen más me gusta pero somos los únicos que vamos a la fuente que tenemos no solamente no copiamos la información de otros medios sino que tenemos nuestras propias vías para comunicarlo recuerden buscarnos ahí en tribuna en facebook.com tribuna roja Newblense y súmense a la comunidad que ya llega casi al millar de personas oficialmente somos 962 personas ahí en facebook y también nos pueden seguir en twitter Felipe Cruces así es nos pueden seguir en arroba estoy bien Cristian en arroba tribuna roja rc y en instagram como tribuna roja Newblense así es al centenar de personas que nos siguen ahí de continuo y le dan me gusta hay un corazoncito a las fotos de tribuna roja y también a las 354 seguidores que interactúan ahí bastante seguido también vamos a recordar así brevemente el whatsapp de nuestro programa si ahí quiere descargarse está un poco enojado recuerden enviarnos su opinión al más 569 414 57347 lo repetimos más 569 414 57347 así es Cristóbal hay un equipo multidisciplinario que lo está atendiendo un fonaudiólogo un psicólogo también no vamos a decir quién es para que se descargue y también exprese su malestar o su apoyo porque hay que decirlo ahí hay gente que apoya no lo puedo entender pero aún hay gente que apoya a la gestión del DT en curso Cristóbal Catejo ahora con qué vamos a continuar con este tribuna roja estudio ya en su tercer capítulo remasterizado así Felipe vamos de lleno a todo lo que fue el partido que tuvimos relatamos ayer y usted lo escuchó y lo vivió a través de la señal inconfundible de tribuna roja recuerden que este programa llevado a ustedes gracias a la señal de chillanense punto CL slash tribuna roja y también nos pueden buscar ahí en Tunein en la aplicación para teléfonos Android y buscarnos ahí como chillanense y agradecer también a las decenas de personas que ayer estuvieron escuchando nuestro programa estuvieron escuchando ahí en vivo y en directo todo lo que fue el 1 a 3 entre Ñublense y el León de Collado voy a pedirle ahí a Sebastián que también vaya tomando el micrófono y bueno sabemos por ahí que fue un 1 a 3 bastante complejo para la escuadra de para la escuadra de Ñublense pero bastante que desear Sebastián en el desarrollo del partido así es Cristóbal para la gente los 2.900 personas que asistieron ayer al Nelson en la tarde que esperaban todos claramente una victoria como venía haciendo la tónica del local se dejaban los 3 puntos en casa y así seguíamos con la ilusión intacta de seguir en el puesto de Liguilla pero lamentablemente el juego de Ñublense no fue el mejor como lo venían haciendo a lo largo del campeonato primero 10 minutos con ganas de ganar el partido igual que en el segundo tiempo los primeros minutos después del descanso atacando atacando buscando un empuje las ganas que venía de ganar Lucho Flora Barca que se vio el jugador más motivado por decir así dentro de la cancha pero con ganas y fútbol que lo más importante no alcanzó y fue un juego mediocre mezquino la gente que tuvo la oportunidad de verlo estará de acuerdo conmigo pero un fútbol que en segunda se queda así es bastante crudo el análisis pero en realidad lo que vimos y hay que decir que no solamente el problema pasó por un mal planteamiento del director técnico Fernando Díaz que además consideramos que no supo leer los cambios fíjense que por ahí Ñublense fue el mismo juego que estamos acostumbrados a verle que en realidad en ocasiones le ha dado resultado principalmente porque está hay un hombre en punta que es efectivo como Sebastián Varas pero que ahora hemos visto que lesionado ya Sebastián Varas y ojo aparece que se va a prolongar su lesión por lo que él mismo comentaba en redes sociales principalmente en Twitter vimos a un Alex Silva que no dio el ancho hay que decirlo Alex Silva no dio el ancho a pesar de nada a pesar de la fe que le teníamos y que parte en punta ahí con o por lo menos en el planteamiento táctico era un 4-4-2 versus un 4-4-2 tanto del Fantasmita Pereira como de Fernando Díaz pero que en realidad Pereira supo leerle el guión a Ñublense porque los principales alimentadores del juego ofensivo de Ñublense como es Boris Rielov en esas arremetidas que tiene por los costados al igual que Carlos Herrera se vieron prácticamente anulados al nivel de que el primer tiempo Boris Rielov apenas pasó una vez la mitad de cancha hacia arriba y un Carlos Herrera que tampoco pudo sobrepasar a Ruiz en bastantes jugadas no sé qué opinas tú Cristian respecto a lo que viste al partido de ayer respecto al partido bueno nada más que decir Sebastián ya lo decía Ñublense fueron 10 minutos el primer tiempo 10 minutos del segundo tiempo en este caso cuando sale el gol de Luis Flores que es impresionante como un jugador de 35 años con cuánto infarto creo que como con 3 infartos en su historia corra más que Huerta que Alex Silva y que prácticamente todo el equipo yo de ayer rescato solamente a Flores a los chicos que igual entraron los juveniles por supuesto y a a Morandi hasta ahí queda mi Ñublense y que traigan más 9 Luis Flores y Morandi así es bueno y también los reclamos que hacía la gente y es que en realidad yo creo que esto debería dar cuenta la famosa comisión deportiva o la gerencia deportiva de Ñublense hay una gran persona que guarda silencio y nunca responde que es Rubén Espinosa él es el encargado de traer los refuerzos a Ñublense y que Felipe Cruz siempre se acuerda de la gran cantidad de fiascos y de fracasos que han regalado Ñublense ya Felipe ha tomado el micrófono voy a dejar que nombra algunos tan solo de los que él se recuerda es que no solamente para criticar sino que llega a ser no sé si tragicómico chistoso es pero realmente vergonzoso vergüenza tras vergüenza fiasco tras fiasco nombrar por decir algunos el mismo ese quien Lázaro Rodrigo Cantero quizá no está de Espinosa pero estamos hablando de Ñublense de una mala campaña que se remonta desde el clausura de 2008 tras esa gran campaña con el mismo Nano Díaz curiosamente Miguel Ángel Alba Javier no Javier Verbe que hizo una gran campaña el mismo Adolfo Lima el gordito como le decían ahí el Corea Ariel Bogado jugadores realmente para la anécdota que realmente no dieron el ancho Ñublense que se puede sumar el mismo a la exilva Daniel Mustafá jugadores que el chileno venezolano Javier González Tupper que jugó un solo partido con Ivo Basay y de ahí no jugó más no no jugó más porque ahí cayeron por 3 a 0 ante Guachipato e incluso te podría decir de la gran campaña de 2002 el mismo Hugo Ruti el Taka Sergio Unrein el mismo no sé hay tanto pero para para tirar a la chuña jugadores que han sido un fiasco Ñublense y para decir que han sido Salvatierra que han sido un éxito son contados con los dedos de unas manos el Tiburón Vázquez Javier Gerbeck en la medida de lo posible Tatán Varas y paremos de contar porque lo otro se remonta a la administración anterior cuando trajeron a Danilo Cebal a Gabriel Miglioni al mismo Chase Jaime Bravo pero esta administración realmente hay muy poco que decir positivamente lamentamos porque no queremos criticar por criticar de criticones solamente pero hay que decir la verdad y hay que criticar porque lamentablemente no se están haciendo las cosas bien no sé qué piensa Cristian de este esto fiasco porque él igual yo obviamente sigue años lense desde mucho antes que mi persona Cristian bueno nada más que ratificar la mala administración tanto de Rubén Espinosa como de tanto comunicaciones como de Hernán Rosenblum como gerente general no sé que ganan un gerente 5 millones de pesos y qué pasa ahí cuál es su función cuáles son los logros que él tiene cuánto vale un jugador cuánto está ganando un jugador 500 mil pesos 600 mil pesos mensuales más o menos relativo podemos traer varios jugadores juveniles explotarlo acá que rindan o mismo subir a la cantera a Méstica de la Valle Oviedo rindieron lo que pudieron hacer en Temuco el equipo cayó solamente por un gol y ahora de local Nano 10 no pone no los pone ni siquiera algunos están citados para la banca él mismo dijo que que no iba a cambiar el equipo de local eso qué quiere decir que de visita como los partidos están prácticamente regalados están perdidos se puede improvisar con juveniles no sé qué opinan más en el panel así sea importante señalar lo que decía Cristian si nos ponemos nosotros a a ver todo lo que ha sido por ejemplo la actitud de Fernando Díaz siempre se señala que nos da más dudas que certezas cuando vemos por ejemplo que un equipo un plantel alternativo de Ñublense pierde tan solo por un gol a cero de penal un error infantil de Sebastián Toro y con un hombre experimentado también como Arturo Sangüesa Ñublense pierde 1-0 y el guión de Fernando Díaz de aguantar y de aguantar funciona con el puntero y jugando con sustitutos sin embargo cuando dice que no va a cambiar la formación llega a Chillán y fíjense pone a jugar al Toño Rojas con Emiliano Pedreira nunca habían jugado juntos y ya se había visto que en ese caso había funcionado mucho mejor la mezcla por ejemplo Toro con Pedreira o incluso el Toño Rojas con Toro o por decirlo Michael Sobarzo con Pedreira o con el Toño Rojas pero sin embargo junta a dos jugadores que no habían tenido la posibilidad de jugar en cancha y Fernando Díaz se da la posibilidad de experimentar bastante penoso no hay una idea clara de juego que tiene Fernando Díaz y sinceramente los cambios dejan más dudas o sea si a mí me preguntan y voy a dejar también abierto ahí el panel a todos los que quieran decir hay refuerzos que no han dado el ancho tenemos a Osmán Huerta a pesar de que yo fui uno de los que le puso su fichita al principio Osmán Huerta no ha dado el ancho Alex Silva tampoco ha dado el ancho Emilio Rentería todos le teníamos mucha fe yo me acuerdo de haber estado ahí en Tribuna Norte el primer partido que ingresó contra Guachipato por Copa Chile una nublada tarde de día domingo y la gente le tenía mucha fe pero ha pasado tantas fechas y no ha hecho no hay habilitaciones buenas Toro sabemos que es un buen jugador pero creo que si llegan a una institución como Ñublenza se les debería exigir por lo menos respeto por la camiseta e identificación por los colores no que sean hinchas del equipo como le hemos podido ver algunos pero Sebastián Toro me parece una falta de respeto que a veces en el centro de la ciudad se pase o en algún local comercial con la camiseta de Colo Colo cuando juega por Ñublenza me parece una vergüenza de gran primera rueda Sebastián Toro pero como te digo ahora no ha dado el ancho y sigue con esa misma hay que decirlo una actitud que deja bastante que decir como decía bien Cristóbal porque tampoco podemos sacar ninguna cuña cuando hemos ido eso no se llama no está obligado a hacerlo pero hay que tener disposición con la prensa y con las personas que trabajan para esto y más aún con la gente más que los periodistas acá la gente es la principal afectada porque quiere saber cómo están sus no sé si ídolos pero sí sus referentes o jugadores que juegan en su equipo en su club por el que paga su entrada y por el que va al estadio toda la semana ¿no? Así es y hay que decirlo en realidad la gente muchas veces dice que es Chena Nano Díaz y hay que ser sinceros no lo van a echar quedando tan poco para el campeonato y menos después de la cantidad que tuvo que desembolsar Añubulense por indemnizar a los jugadores o sea eso como primera parte y volvemos a lo mismo o sea ¿qué nivel de refuerzo se trae en Añubulense? y lo peor yo creo que ahora por ejemplo en la primera vez se sabe que se necesita muchas veces cuando el fútbol no es suficiente jugadores con garras como fue el caso de Lucho Flores ayer que a sus 33 35 años fue capaz de como decía Cristian de jugar de hacer un gol quizás de rebote pero echó el balón adentro por ahí también las opciones más cercanas que estuvo del arco fue Felipe Albornoz que sin embargo Fernando Díaz lo saca mete a Añubulense mete a Emilio Rentería y si Añubulense ya se desdibujaba o era muy tibio en los ataques durante los primeros 10 minutos con los cambios que hace Fernando Díaz se mantiene un esquema pero al final de cuentas saca su nombre de la mitad del campo de juego o que se supone que tiene que ser un alimentador aunque ayer Pablo Parra estaba un poco más metido arriba y pones a Emilio Rentería yo creo que está mal cuando no se deja jugar por ejemplo a Sergio de la Valle que ni siquiera fue convocado ayer para para jugar de gran partido en Temuco así es de gran partido en Temuco Sergio de la Valle o ves que Michael Sobarso ha hecho muy buenos partidos después lo pones al cambio y el mismo caso de Juan Oviedo que es un muy buen alimentador que es bastante quizás pequeño pero como se dice bastante empeñoso y me parece mal me parece mal que Fernando Díaz no tenga ni idea de juego y que un día diga que se van a ganar todos los partidos de local y que está en todos los medios de prensa y que después diga que en realidad hay que salir a ganar afuera es muy fácil decirlo pero en Yurense no ha cosechado ningún punto de visita lamentable y también quiero hacer un alcance porque quizás otros colegas de otros medios también estarán de acuerdo conmigo no vi el partido esta semana lamentablemente pero encuentro un audito que Fernando Díaz si bien pierde con el puntero por un gol a cero con jugadores que no habían jugado le ponen entre comillas huevos y como decía el mismo Parra en zona mixta en Temuco en el Germán Becker siga con la misma formación inicial de local y esta misma formación inicial también cayó estepitosamente por 6 goles contra 0 ante Curicó no hay que olvidarse de aquello realmente desde mi punto de vista los jugadores que eran entre comillas suplentes debían haber jugado perfectamente este partido y más aún con la ausencia de Tatán Varas que en el partido anterior si bien no convirtieron goles se vieron mucho mejor que la delantera de ayer el mismo Juan Oviedo en desmedro de Alex Silva Cristóbal así es bueno y mientras tanto vamos ya a analizar hemos analizado de hecho ya todo lo que ha sido el partido permítanme saludar algunas personas que han interactuado de continuo con nosotros Gaby Salazar Johan Valenzuela Julio Barrientos Yasiel Fuentealba Diego Henry José Barros Ricardo Valeria Claudia Andrea Andrés Figueroa Carlos Casanova Francisco Caro Jorge Lucho Torres ahí el conocido de Sebastián Matías Rojas Diego Vadilla Christopher Uribe Gaby Cárdenas Juan Antonio Cortés Rodrigo Matías Gonzalo Muñoz y bueno Cata Vásquez y la lista suma y sigue Lifonso de la Torre Francisco Merino y ya vamos a estar también revisando a la gente que nos escribió al WhatsApp que también está pendiente ahí cuando estamos transmitiendo nuestro programa ¿Les parece chicos? Bueno ya hemos analizado hemos dicho que tristemente los refuerzos que trajo Ñublense no dan al ancho yo creo que todos concordamos en lo siguiente en la importancia de darle tiraje ahí a la a la chimenea por así decirlo con los canteranos fíjense que los que la han mojado ya hemos nombrado ahí a Felipe Albornoz a Lucho Flores y bueno ¿Qué les parece mejor si antes de pasar a los incidentes que tuvo el partido tanto dentro como fuera de la cancha partió desde que no está Sebastián Vara Ñublense no tiene ataque no tiene gol ayer Lucho Flores tuvo muchas oportunidades y se está acostumbrando que bueno que volvió al gol pero tuvo tres jugadas más donde la dudó donde antes en el 2007 por ejemplo no la dudaba antes de disparar y no salir y muy buenas muy buenas intervenciones del portero Olimensa en parte de los dos arqueros pero Olimensa tuvo destacada participación para mantener el uno en la valla de Concepción así es ahí ya decíamos anotó cierto Lucho Flores y bueno de los otros no hay mucho que decir también entrevistamos al otro destacado de Ñuglense los que más jugaron y pudimos entrevistar al portero a Santiago Morandi el ex rentista de Uruguay vamos a ver qué es lo que dijo el uruguayo a Tribuna Roja Hola buenas tardes sí una victoria sorpresiva dolorosa y que creo que bueno nos sorprendió y hay que le matar a cabeza ahora esta derrota no estaba dentro de la expectativa de ustedes se pensaba ganar de local se pensaba ganar pero bueno varios de ustedes han ido esta semana al complejo y algunos me han dicho bueno ahora vienen tres partidos locales yo les decía no hay que pensar en tres partidas que pensar en uno quizás algo de eso nos puede haber pasado al principio nos sorprendió un equipo quizás más ofensivo de lo que estábamos acostumbrados nos atacó bastante fuimos un poco un poco vulnerables y bueno cuando tuvimos el empate quizás no no pudimos aprovechar ese envío anímico y ellos lo aprovecharon bien próximo rival Coquimbo bueno ahí estamos hablando ahora de lo que se viene perdón sí Coquimbo hay que hay que descansar ya mañana empezar a pensar en ese rival que hay que ganar como sea bueno ahí la intervención cierto de Santiago Morandi recalcando cierto de que el problema que connotaba que los medios de prensa muchas veces hablaban de tres partidos y la importancia de que ellos tienen que estar concentrados un partido un partido por vez vamos también rápidamente a escuchar a un ex New Blencino ahí cuando estuvo también bajo el alero de Fernando Díaz como fue Lucho Alegría que también fue ahí connotado hombre en la el hombre ahí de deportes Concepción vamos a escuchar las impresiones de Luis Alegría ganaban del 20 también de ese mismo que no anotaban un gol se sacaron todos los sacaron todos los premios hoy día se llegaron un buen triunfo sí primero que nada contentos por el equipo sabemos que nos ha costado hacer goles pero estamos mentalizados en hacer nuestro juego el profe nos exigió mucho en la semana la semana pasada también y hemos cambiado nuestra actitud y estamos estamos contentos porque entregamos todo y ustedes vieron que mientras corran todo se pueden lograr con los resultados hoy día por ejemplo jugaron así es ya la primera declaración de un hombre de deportes Concepción y se le consultaba también todo lo que había sido el tema de las problemáticas ¿cierto? recordemos que Concepción y era ahí la duda de los colegas de la capital penquista llegaba ahí con un mes de sueldo sin pagos pero ellos también al igual como vamos a escuchar con el otro jugador que entrevistamos Juan Leiva el chillanejo ellos se desligaban de eso recuerden que hasta el momento llevan un mes de sueldos sin pagos ellos dicen que dejan cumple con su labor de entrenar de estar dentro de la cancha y bueno la dirigencia es la que se encarga también de ver las temáticas económicas eso como tú decías la importancia de seguir jugando y enfocado solamente en la cancha no pagándole un mes pero saliendo igual a ganar y lo que se dio también el apoyo que llegó a las 200 personas desde Concepción entonces una bonita muestra del club vecino por decir así que hasta sin plata se puede ganar así es nos está mostrando eso importante ahí la gente como apoyó y respondió a la hinchada sobre todo en momentos de dificultad ahí los barristas no solamente barristas mucha familia también que llegó ahí desde Concepción y también penquistas a vecindados en Chillán que llegaron a alentar ahí al equipo de sus amores ahí al León de Collao el único León así es bueno el marcador terminó 3 a 1 pero también hay que decirlo lo escucharon todos ustedes ayer a través del relato que le llevó Tribuna Roja hasta cada uno de ustedes todo lo que fue las agresiones un partido bastante friccionado donde hay que decirlo se le escapó de las manos al juez de la brega a Nicolás Muñoz hasta donde entendemos nosotros un juez que está no es tan experimentado dentro de la primera B del fútbol chileno un partido que hay que decirlo Cristiana se le arrancó de las manos totalmente y donde también hubo agresiones entre los propios jugadores y algunas lecciones de teatro incluso claro estamos justo frente a nuestra caseta ahí en el estadio Nelson Ullarsun vimos este incidente particular incidente que el jugador de Deportes Concepción así es importante insistimos fue pésimo el arbitraje el día de ayer y tuvo todo fricción dentro de la cancha y lamentamos decirlo hubo fricción fuera de la cancha todo lo que fue la agresión fue un poco bastante nebuloso el asunto les contamos a nuestros amigos y agradecer ahí a una amiga de Tribuna Roja como es Rocío que a nuestro WhatsApp nos mandó los videos que ella pudo grabar son tres videos bastante decidores donde dos hinchas de León de Collado fueron según por ejemplo lo consigna el diario Soy Concepción consigna de que habrían sido agredidos bueno los agredidos son dos hermanos Javier y Pierre Lowitz hincha cierto ahí de Club de Deportes Concepción y de acuerdo a la versión que señala uno de ellos en específico Javier ahí en su cuenta de Twitter señala que en realidad él se estaba dirigiendo ahí hacia el sector sinceramente como te decía un encuentro entre Nebulencia y Deportes Concepción que históricamente siempre ha estado ligado a este conflicto yo me acuerdo que desde mi infancia cuando veíamos nos tocaba ir a Collado siempre eran los camatazos en la micro lo que pasó aquí en 2007 también cuando tuvieron que encerrar a la hinchada de Concepción en el rodeo son encuentros que tiene así no se justifica pero primero que todo hay que ser un mea culpa de lo que viene siendo el plan Estadio Seguro porque muy poca autocrítica muy poca protección se encarga en el plan Estadio Seguro no solamente todo lo que está en entrar al estadio sino cuando terminan los encuentros deportivos es que la gente llegue sana y salva a su casa hay cosas que no pasan que no se encuentran las barras cosas tan básicas como esa y más si dice el hincha de Concepción que fue agredido dentro del estacionamiento del estadio la gente responsable de la seguridad de Estadio se tiene que hacer responsable de eso así es bastante triste bueno el mismo Javier critica vamos a revisar un poco las impresiones que nos han llegado hasta el Whatsapp hay gente que no se ha identificado pero queremos decirle que en realidad no es para nosotros tenerla ahí con el nombre sino para saber nombrarla bueno una de las personas que tú no nos dijo su nombre nos puso lo de ayer fue el partido más malo de los 50 años que voy al estadio sin vergüenza deportiva sin defensa menos mediocampo Flores le dio un ejemplo de humildad y profesionalismo a estos Ganapán si tuvieran honor no deberían de recibir su sueldo para eso corren suban juveniles que Espinosa haga su pega no se ve nunca ver las seres inferiores donde se juega con el corazón no sean a y que el jugador de Ñublense que llevó a su esposa y provocó a los hinchas que se quede en la casa la ordinaria que más se podía esperar bueno vamos a estar analizando ahí el entuerto también que hubo entre la hinchada de Ñublense que fue previo a que se caldearan los ánimos entre liras entre hinchas liras hinchas también cuéntanos eso Cristóbal que mujer de jugador provocó a los hinchas realmente es una papita una primicia que pasó ahí así es pero déjame terminar de revisar aquí Francisco nos envió también su whatsapp nos dice buenas tardes muy molesto primero con la actitud del ratón Díaz segundo de los jugadores creo que falta mucho compromiso y el nano no puede decir antes de las declaraciones ya rapidito porque tengo que hacer mismo discurso mismo discurso siempre y próxima fecha hacer presión para que se vaya el técnico porque aparte hay jugadores que están tirando para atrás saludos Francisco y por último una mujer que comenta Viviana nos dice mi opinión molesta hasta cuando se verá tanta mediocridad en el juego se hacen llamar jugadores profesionales jajajaja prefiero ir a las canchas de barrio ahí sí que mojan la camiseta y se respira fútbol Ñublense necesita nuevos dirigentes nuevos jugadores gente de la zona pero como es sociedad anónima será imposible hay una carita de enojada de nuestra amiga Viviana bueno ahí también nos falta mencionar a los que interactúan con nosotros en Twitter aunque no lo crean nada se nos hace difícil el elenco de deportes Concepción decíamos también hubo ahí de antes señalamos lo que fue ese elemento teatral que se observó varios jugadores literalmente no recibiendo ningún combo yo creo que estará en las cámaras del CDF se tiraban al suelo pero con una sensación de dolor que a nosotros literalmente nos daba risa lo decíamos también que no solamente fue el único incidente el tema de lo que pasó con con la gente de los hinchas Lilas sino que también hablamos de lo que ocurrió con la esposa de un jugador la esposa les contamos un poco la situación ofuscados también y entendiblemente los hinchas de Ñublense salieron principalmente desde los distintos sectores del estadio y se abocaron ahí en Avenida Pedro Aguirre Cerda para gritar por el cierre perimetral a los jugadores que se fueran los corruptos que se fueran del equipo y bueno dentro de esos gritos que estaban haciendo los hinchas de Ñublense sale Carlos López con otro grupo de jugadores tranquilamente según señala aquí la nota que redactó un hincha y los hinchas le empezaron a decir que no mojaban la camiseta que jugaban por dinero y respecto a eso la mujer en este caso la esposa de Carlos López lo tomó de mala forma y empezó a insultar a los hinchas diciéndole te paseo y varios insultos Ñublense no tiene una gerencia deportiva decente buenos jugadores que no lo citan sea por director técnico a los jugadores malos les pagan sueldos que son bastante altos a los jugadores que rinden los tienen ganando literalmente una miseria no hay tiraje para las selecciones inferiores donde hemos visto que si hay jugadores que se les puede exigir más y que perfectamente los podríamos ver por ejemplo empezar a foguearse en la Copa Chile que se va a disputar o en otras circunstancias me parece queridos amigos que en realidad Ñublense está muy mal como institución y tristemente lo que hemos visto el rendimiento de Ñublense yo creo que ha sido solamente la graficación de una pésima planificación de una mala inversión y de empresarios que han sido malos empresarios porque por último si no se identificaran con el club pero fueran buenos empresarios invirtieran de buena forma y obtuvieran réditos con eso y tuvieran a Ñublense jugando bien por lo menos valdría la pena la inversión que hacen pero no tienen identificación con el equipo los dueños no se aparecen por Chillán hace muchos años creo años que no aparecen por Chillán y aparte de eso invierten dinero y tampoco obtienen rendimiento son malos empresarios son malos inversionistas en definitiva reprueban en todas las áreas a nivel deportivo no sé que le parece a usted Felipe la actitud de la mujer ahí de Carlos López lo que te quería dar el pase era ya para ir extendiendo un poco el ambiente porque es necesario saber la próxima fecha no sé si pero antes preguntarle a los chicos dentro de lo que se puede rescatar ¿cuáles creen ustedes que fue el jugador destacado de Ñublense el día de ayer? mi rescato lo que hicieron dos personas Morandi primero que todo las intervenciones que pudo adoptar estuvieron bien pero el lucho fue a la barca el reencuentro que tuvo con el gol con la reciente para él me gustó mucho la entrega que tuvo todo el partido Cristian a tu juicio jugador del partido de Ñublense ayer bueno a destacar Morandi Flores y Albornoz que fue sacado inentendiblemente en el entretiempo pero si es que hay que quedarse con uno yo me quedo con Luis Flores abarca que se reencuentra con el gol que demuestra que se puede con más ganas que fútbol quizás pero se puede mojando la camiseta dando todo como ya decíamos su historial clínico prácticamente y dando todo en la cancha así es bueno yo también me sumo ahí unanimidad total entonces para figura del encuentro Luis Flores abarca 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 abarca